Bueno, Pedro, pues estamos hablando de Semana Santa en Lorca y ya sabes tú que hablar de Semana Santa es hablar de la semana más importante que hay en la Ciudad del Sol. Estamos con el director de Litren, estamos con Juan Francisco Martínez, que esta mañana ha estado aquí en esta casa de Guevara, donde nos encontramos ahora mismo presentando lo que es el nuevo vídeo promocional de la Semana Santa de Lorca. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, José Ángel? Buenos días. Bueno, me quedo con una frase que ha dicho precisamente el alcalde, Fulgencio Gil, que dice que la Semana Santa es la portada al mundo de lo que es la ciudad de Lorca. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, y hablamos de Semana Santa en Lorca en el mes de octubre, pero es que en Lorca hablamos y vivimos, tú lo sabes bien, nuestra Semana Santa durante todo el año. Así que ha sido hoy este Palacio Casa de Guevara el escenario perfecto para lanzar este nuevo vídeo promocional en una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Lorca y el Instituto de Turismo del Gobierno de la Región de Murcia y que hemos anunciado también que vamos a impulsar en la Feria Internacional de Turismo de Londres, la más importante de Europa, dicen, el próximo mes de noviembre. Juanfra, vídeo promocional. Mucha gente, a lo mejor, sobre todo fuera de Lorca, ¿no? Ve y dice, bueno, un vídeo promocional. Hay que tener mucho cuidado aquí en Lorca cuando se eligen las imágenes y lo que sale en ese vídeo promocional, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido la suerte de que lo haya producido una empresa lorquina, que estuvo la pasada Semana Santa con cuatro técnicos, con la última tecnología, tomando todos los recursos y ya hemos participado activamente, en la mano de las cofradías también, que era importante que participaran en el proceso de postproducción, en que todo fuera como tenía que ir, con los tiempos que tenía que ir, sobre todo relativo, bien lo sabe todo el mundo, al paso blanco y al paso azul y yo creo que el resultado ha sido excepcional. Exporta, la mejor imagen de nuestra Semana Santa, con los caballos, con los personajes bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento y el arte del bordado en seda y oro. ¿Qué destacas del vídeo, Juanfra, qué es lo que a lo mejor más se destaca por parte de un lorquino? Yo destaco que esas nuevas tecnologías, las últimas del mercado, film audiovisual, que es la empresa lorquina que lo ha producido, nos dice que es la última tecnología que actualmente es disponible para este tipo de grabaciones, ponen valor más que nunca la espectacularidad y la majestuosidad de nuestros desfiles bíblicos pasionales, de la Semana Santa más diferente que hay en toda España y con un protagonismo innegable principalmente, y así tiene que ser, entendemos, porque es la imagen que se porta a la Semana Santa de nuestras cofradías. La digitalización que está siendo también importante, hace unos meses se presentaba lo que era esa experiencia inmersiva con esas gafas que prácticamente parece que estás en carrera y ahora se extrapola también el tema digital. Sí, esto forma parte de una estrategia muy amplia, esa experiencia inmersiva que puso en marcha la Fundación Íntegra del Gobierno, por la cual, sobre todo en Fitur y en los museos de Semana Santa de bordado del Orca, que funcionan durante todo el año, permiten, fuera de las fechas de Semana Santa, al visitante experimentar personalmente lo que es nuestra Semana Santa y lo anima a visitarnos. También este nuevo spot de promoción turística y luego, pues, todo lo que ya sabemos que se viene hablando en las últimas fechas, los destinos turísticos inteligentes, la inteligencia turística, la inteligencia artificial. Hay que recordar que la Región de Murcia ha sido la primera comunidad autónoma de toda España que tiene ya la inteligencia artificial en su portal turístico turismoregiondemurcia.es Estamos hablando también de que ya rápidamente vais a dar a conocer lo que es este vídeo promocional en Londres, a principios de noviembre. Sí, el primer martes y miércoles de noviembre, junto a la consejera Carmen Conesa, tenemos ya prevista una serie de reuniones con agentes profesionales de viaje y medios especializados de Reino Unido y yo personalmente tengo que barrer para casa, soy lorquino, voy a presentarles este vídeo, los voy a animar a que en los medios de comunicación y los operadores turísticos de Reino Unido publiciten este spot y animen al turista británico, que es el turista mayoritario en la región de Murcia, que visiten Lorca en Semana Santa y durante todo el año, porque hemos hablado que nuestros museos de bordado, únicos en España, no hay otros museos de bordado en toda España, pues también permiten disfrutar la Semana Santa de Lorca de enero a diciembre. El bordado que va a ser protagonista en Torremolinos este fin de semana, con ese también salón del arte sacro, por lo tanto, desestacionalizar sobre todo la Semana Santa, que todo el año se abre de Semana Santa con la importancia que tiene para Lorca. Sí, exporta la mejor imagen que tiene Lorca y la mejor imagen que exportan también al exterior en las fiestas de interés turístico internacional de la región de Murcia. Por primera vez el ayuntamiento, y yo los felicito y se los agradezco, van a estar en ese salón del cofrade de Torremolinos en la provincia de Málaga y además también este mes de noviembre estamos ya en la antesala del primer Congreso Mundial del Arte del Bordado. A Lorca van a venir más de 200 expertos y profesionales de las más prestigiosas universidades y entidades de todo el mundo vinculadas al arte del bordado y que sea Lorca, pues habla de que Lorca es una de las grandes capitales mundiales del bordado. Semana Santa es hablar de turismo, el bordado de Lorca es hablar de turismo. Ya para finalizar, Juan Francisco, también me gustaría hablar de esa feria que se va a desarrollar este fin de semana también en Totana, de turismo de interior, que tanto también a vosotros os afecta como el tren, 11 municipios de toda la región de Murcia, con ese otro turismo también importante que hay, ese turismo de interior, y donde Lorca tiene un protagonismo especial. Muy importante, tenemos un fin de semana frenético, frenético y así tiene que ser. Tenemos en Calabaco una peregrinación de 6.000 jóvenes de toda España, tenemos en Jumilla la feria del vino y el enoturismo de Jumilla, tenemos como bien dices en Totana, en el paraje de la Santa de Totana y en la plaza de la Constitución del casco urbano de Totana, la primera feria de turismo de interior, en la cual tenía que estar el Instituto de Turismo de la región de Murcia colaborando y así es, y yo quiero aprovechar esta oportunidad pues para agradecerle a Ana y a Merichel, que son dos chicas de Totana que han puesto muchísimo trabajo, empeño fuerte y sobre todo ilusión en poner en marcha esta feria, que es lo que aplica a Lorca, pues también va a proponer la puesta en valor de todo el turismo de interior que tiene Lorca, en las pedanías altas y que muchas veces pues siempre nos centramos como hoy, en lo que es el turismo de la ciudad, pero las pedanías altas y el interior de Lorca también tiene mucho que ofrecer a quien las visita. Juan Francisco Martínez, director del ITREM, muchas gracias por estar en Copa Región de Murcia. Muchas gracias, José Ángel. Bueno, pues ahí tenemos a Juan Francisco. Pedro, ya sabes, este fin de semana protagonismo para Lorca, protagonismo para Totana, para Caravaca y también para Jumilla. Turismo aquí en Copa Región de Murcia.